Transmisor de señales listo para transportar a la nave notriz al umbral Lograr el transporte al umbral permitirá la evacuación del planeta Felicidades, Capataz Misión salvada Nave notriz asegurada Misión cancelada El Capataz 371 ha ignorado las órdenes Ahora se dirigen al centro de Icor Si el Jefe Supremo quiere más información sobre Cain El umbral pronto estará activo para un viaje de vuelta a la Tierra Preparen una fuerza de invasión total ¡La Tierra caerá!